La mota está atrás, pero... Pero así la ponemos... ¡Torero! ¿Cómo se pide? ¡Torero! 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 Muchas gracias. Salvanos, salvanos. ¡Vamos! ¡Manito arriba! ¡Todo el mundo! Dice... De lunes a domingo voy desesperado. Corazón prendido ahí en el calendario. Buscándote, buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado. Oye, las manecillas giran, yo voy al contrario. Viendome la vida a soros y a tragos. Me viste así de frente, qué tremendo impacto. Para hundirme a tu mirada, dime... Para mí te dice... ¡Torero! Me prende el alma en el juego. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Olé! 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 ¡Olé!